La explicación que tengo que hacer con respecto a esto, efectivamente se han comenzado a hacer menos pruebas, hemos hablado de esto ya por las últimas dos semanas, sobre todo en la zona metropolitana y central, y vamos a hablar un poco más de ese detalle, eso puede estar impactando el número de casos que el sistema está reportando y por tanto, a pesar de que vemos esa tendencia a la disminución, vemos ese número con mucha cautela. Siguiente. Ustedes vieron, el presidente presentó el día domingo el tablero de alertas sanitarias, también la COPRECOVID, mencionando que había habido un cambio positivo en el número de municipios en alerta roja, pasamos de 201 a 165 municipios en alerta roja, eso fue una disminución de alrededor de 36 municipios. Entonces, a pesar de ello, de nuevo, otro punto de cautela y vamos a platicar de algunos municipios que han pasado a un diferente color por el hecho de que están realizando menos pruebas y eso desde el punto de vista de la COPRECOVID, es algo que quisiéramos que los municipios, tanto alcaldes como jefes de distritos de salud puedan corregir. Siguiente. Este es cómo se evoluciona el mapa del tablero de alertas sanitarias, vemos esa disminución de los rojos, hay zonas que continúan en rojo intenso, sobre todo la zona norte del país, incluyendo Alta Verapaz, Baja Verapaz y Petén, así como la zona de Izabal y algunos de los departamentos del oriente. Siguiente. Por el otro lado, vemos un poco más de anaranjados en la zona suroccidental y en la zona central del país y, de nuevo, esto se debe no sólo a la disminución de los casos que efectivamente están ocurriendo, sino también, como les decía, esta importante disminución del número de pruebas. Siguiente. Pero hay cosas que nos mantienen optimistas, esto es la ocupación de camas hospitalarias a nivel nacional, según el tipo de severidad de coronavirus, severos son las camas de cuidado crítico y leves y moderadas son aquellas camas donde el paciente no necesita estar en un intensivo. Ustedes pueden ver que la parte de severos ha disminuido de básicamente casi un 90% que teníamos en la tercera semana de agosto, ahora casi un 60% y hemos notado también una estabilidad o una disminución de las camas de ocupación en moderados y leves. Esto es a nivel de toda la República, por tanto, son todos los hospitales de la Red Nacional del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Siguiente. Esta es la tendencia en el departamento de Guatemala y para nosotros es un departamento que vigilamos muy de cerca porque recuerden que es el primer departamento que llegó a tener la intensidad de la epidemia. En la primera ola vemos de nuevo esa curva que picó por aproximadamente cuatro o seis semanas entre junio y julio y después una disminución dramática del número de casos. El departamento de Guatemala ha cruzado ya por debajo de los 100 casos por 100 mil habitantes y eso es optimista, pero quiero recalcar que como ven el porcentaje de pruebas positivas llegó a ser hasta un 50% en el departamento y comenzó a disminuir y ahora vemos un estancamiento y si no tal vez es un pequeño repunte del porcentaje de positivos. Desde el punto de vista de Coprecovid esto anuncia probablemente ya esa segunda ola. Estaremos muy vigilantes, continuaremos vigilantes en las próximas semanas, pero estamos anecdotariamente escuchando muchos más casos alrededor de las diferentes instituciones de salud pública. Hemos escuchado que algunos de los hospitales privados ya comienzan a tener mayor ocupación y quisiera mostrarles un poco que está ocurriendo a nivel del departamento en términos de ocupación, pero si no, no sin antes decir de que este es el análisis de pruebas que están ocurriendo a nivel de los municipios del departamento de Guatemala. Ustedes pueden ver en verde, están el municipio de Guatemala, Santa Catarina, Pinula, Chinatla, Misco y Fraijanes, que son los municipios más poblados del departamento, como ellos llegaron en algún momento a estar muy por encima del nivel de pruebas que consideramos como mínimo para el municipio. Pero a partir de la tercera semana de agosto vemos una caída muy importante del número de pruebas en cada uno de estos municipios. El municipio de Guatemala todavía se mantiene por encima de la mínima, pero vemos muchos de ellos ya pasando por debajo de la mínima, lo cual nos preocupa porque han disminuido su capacidad de trazabilidad de la epidemia. Hay otros municipios que se han mantenido desde siempre a la baja, algunos de ellos han comenzado a levantar su capacidad, pero de nuevo queremos insistir a los alcaldes, así como a las jefaturas de área y de distrito de estos municipios, que levanten esa capacidad de rastreo, que levanten la capacidad de pruebas porque es importante para que podamos detectar esa segunda ola de la epidemia. Siguiente. Esta es la ocupación hospitalaria de camas de cuidado crítico, estos son pacientes severos en intensivo, de tres hospitales importantes del municipio de Guatemala, esto incluye el Roosevelt, San Juan de Dios y el temporal del Parque de la Industria. Ustedes pueden ver que el temporal del Parque de la Industria se ha mantenido aproximadamente a 80% de ocupación, el Roosevelt estaba más o menos a un 60% en finales de agosto y ha continuado una disminución importante de la ocupación hospitalaria, pero vemos claramente que el San Juan de Dios ha ido aumentando y en este momento se mantiene entre un 80 al 100% de la ocupación de cuidado crítico. De nuevo, un pequeño signo de que esa segunda ola probablemente está en camino ya. Siguiente. Estos son camas moderadas y esto es un buen reflejo también de esa intensidad. Vemos que la ocupación en camas moderadas en los hospitales Roosevelt y general está alrededor del 60%. El Parque de la Industria mantiene alrededor de un 40% de esa ocupación de moderados. Mucho de la razón porque el Parque de la Industria mantiene una ocupación alta de intensivos. Se debe a la referencia de pacientes del interior de la República, de los departamentos de otros departamentos. Ellos están recibiendo referencias de pacientes de cuidados críticos y son un centro importante de atención, así que eso refleja no sólo el distrito metropolitano, sino refleja también otros departamentos del país. Siguiente. Voy a presentarles ahora cómo va la epidemia en diferentes departamentos. Vimos Escuintla, uno de los departamentos que lo ha hecho muy bien, logró disminuir y votar el número de tasa de casos, pero ven de nuevo ese pequeño pico que vemos ya del porcentaje de positividad de pruebas que comienza a levantarse en Escuintla de nuevo. Vamos a vigilarlo muy de cerca, pero de nuevo una alerta importante, una bandera de alerta en términos de la posibilidad de un repunte. Siguiente. Esto es Zacatepeque, Zacatepeque llegó ya a su pico, ha disminuido, pero se mantiene ahora en una meseta importante. Siguiente. Quezaltenango ha llegado también a su pico, comienza su disminución y está ya en su porcentaje de positividad alrededor del 24%, lo cual es bueno. Ellos llegaron a tener 45 a 50% de positividad en algún momento y era preocupante cuando estaba en el pico de la epidemia. Siguiente. Siguiente. Esto es Zacapa, hemos hablado de Zacapa antes, cómo ha tenido dos pequeñas olas. Afortunadamente vemos esa segunda ola, que fue muy pequeña, comenzando a disminuir ahora y de nuevo mantiene su porcentaje de positividad alto en alrededor del 30%. Siguiente. Izabal, yo estuve visitando el departamento el viernes pasado. Han hecho un trabajo espectacular en Izabal en términos del número de pruebas que están haciendo en los departamentos más fuertes en términos del número de pruebas. Eso refleja el porqué ellos han podido trazar la epidemia muy bien. Vemos perfectamente el pico, ya van hacia la disminución, disminuyen también el porcentaje de pruebas positivas. Todo nos indica que Izabal está controlando la epidemia que tenían. Y en mi visita al hospital de la Amistad de Japón, era claro que ya la ocupación hospitalaria iba hacia la baja. Así que felicito el trabajo tanto del área de salud como de los médicos y de los hospitales de Izabal, que han hecho un trabajo muy bueno por su población. Siguiente. Totonicapán continúa teniendo un número de reportes de casos bajo, pero han logrado llegar a esa meseta de la curva y creo que continúan ahí. Estamos teniendo todavía algunos problemas con respecto a que se hagan pruebas de manera oportuna y constante en el departamento. Siguiente. Huehuetenango refleja también una pequeña cantidad del reporte de casos, pero vemos el porcentaje de positividad entre treinta y veinte a treinta por ciento. La semana pasada, Huehuetenango hizo una jornada de setenta y dos horas de hacer pruebas con la unidad móvil del ministerio y otras unidades móviles que montaron. Pudieron hacer más de dos mil quinientas pruebas en cuestión de setenta y dos horas y creo que vamos a ver reflejado esta semana esa capacidad que han aumentado de hacer pruebas en Huehuetenango, lo cual celebramos y agradecemos el trabajo que la jefatura de área, así como el hospital de Huehuetenango hizo en términos de aumentar esa capacidad de rastreo. Siguiente. Alta Verapaz, otro departamento que estuve visitando, se mantiene también en una meseta importante del número de casos. Vemos que la positividad está por arriba del treinta por ciento. Tuvimos la oportunidad de estar tanto en el hospital de Alta Verapaz, que tiene más o menos setenta camas dedicadas a COVID-19, de las cuales cuarenta estaban ocupadas en ese momento. Han tenido días que bajan a veinticinco, o sea, tienen una capacidad en el hospital muy buena para hacer pruebas de PCR y se va a trabajar con el área de salud en términos de aumentar la capacidad de rastreo y probablemente desplegar la unidad móvil del ministerio para los municipios más alejados de Alta Verapaz, que siempre ha sido un departamento postergado. Siguiente. Estos son los municipios que están dándonos menos de 0.01 pruebas por mil habitantes por día. Ese es un rango muy bajo de testeo. Si queremos ver, algunos municipios que yo les había presentado, son de los veintisiete municipios que yo les había presentado hace una semana, de los cuales vemos algunos mejorando, los que están en verde, sobre todo en Sorolá, Quetzaltenango, San Marcos y Quiché, han comenzado a mejorar su capacidad de testeo, pero todavía tenemos algunos muy rezagados, sobre todo en Totonicapán, Quiché y Huehuetenango, y es importante saber de que estos municipios deben levantar esa capacidad de hacer pruebas. Siguiente. Por el otro lado, vemos algunos que están empeorando, vemos sobre todo esos municipios localizados, de nuevo en Totonicapán, San Marcos, Huehuetenango y Quiché. Es claro, la COPRECOVID ya hizo una visita a Quiché por primera vez, vamos a tener que reforzar de nuevo esa capacidad en Quiché de levantar el número de pruebas. Es muy importante para que ellos puedan detectar estos casos tempranamente y poder trazar la epidemia y prevenir que exista más contagios en la población. Siguiente. La semana pasada les hablé de una, que les iba a dar un reporte parcial de cómo va el ensayo de los gimnasios. El ensayo de gimnasios continúa avanzando adecuadamente. Hemos tenido una reunión semanal con el equipo que está trabajando en esto. Hasta ahora van 3,876 personas enroladas en los gimnasios, en los 27 gimnasios que se aprobaron para hacer este ensayo. Tenemos que recordar que los gimnasios tenían una población, estos gimnasios tenían una población alrededor de 55 mil personas, o sea que es un porcentaje como del 8 a 10% realmente del número de personas que ellos tenían. Y por lo menos 730 personas han accedido a hacerse la prueba de sangre que nos va a determinar cuántos de ellos han estado infectados y cuándo se podrían infectar. Siguiente. Hay datos que ya tenemos de la visita a estos gimnasios. En su promedio, las personas están yendo dos días a los gimnasios. Hay un rango de uno a cinco días, pero la mayoría están yendo aproximadamente dos días. En horas pico, cuando ellos han tenido personas yendo al gimnasio, las instalaciones se mantienen con un aforo entre 12 metros cuadrados y algunas hasta 437 metros cuadrados por persona. Significa que hay un aforo bastante amplio para que las personas estén haciendo ejercicio. Hasta ahora, de las personas que han participado en el ensayo, siete personas han abandonado. De esas, fueron tres personas que se inscribieron al ensayo y decidieron no asistir. Tres han rehusado continuar en el ensayo porque no querían usar la mascarilla y los gimnasios son muy estrictos con respecto a eso. Y una persona rechazó hacerse la prueba de sangre. Hasta ahora tenemos cero casos identificados de COVID-19 en el ensayo de gimnasios y hay 16 personas en seguimiento por algún síntoma sospechoso de COVID para estar seguros de que no se transforman en casos de COVID. Así que hay una vigilancia muy cercana del ensayo de gimnasios. Esperamos en dos semanas más tener ya un reporte definitivo de cómo va el ensayo de gimnasios y poder establecer con el Ministerio de Salud si esto es una una práctica segura que pudiéramos implementar. Siguiente. Quiero tomarme las últimas diapositivas sólo para estar seguro de recalcar en el uso de la mascarilla. Hemos estado viendo un relajamiento de la población con respecto al uso de la mascarilla y al y asistir a aglomeraciones. Creo que esto va a ser lo más peligroso para el desarrollo de una segunda ola de contagios. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística que nos muestra qué tipo de mascarilla está usando la población. Catorce a quince por ciento de la población está usando la N noventa y cinco. Tenemos que recordar que la N noventa y cinco es una mascarilla recomendada principalmente para personal de salud y para aquellas personas de alto riesgo que realmente quieran una protección de noventa y cinco por ciento más en este caso. Treinta por ciento de la población está usando una mascarilla quirúrgica como la que yo uso y en este caso esto es una mascarilla muy buena para una protección relativamente adecuada en contra del virus y finalmente cincuenta por ciento de la población está usando una mascarilla de tela la cual es una mascarilla también buena mientras pueda tener dos capas de una tela adecuada para poder prevenir el contagio. Pero lo que hemos observado es que el estudio del INE nos muestra que por región ha habido en algunos casos una disminución o no una persistencia en el no uso de la mascarilla adecuada. Vemos que ya estamos hablando del uso correcto de mascarilla. La región metropolitana o de Guatemala por ejemplo ha mantenido el noventa y siete por ciento de personas o más usa la mascarilla pero sólo el noventa por ciento la usa adecuadamente. Vemos por ejemplo Izabal y Chiquimula llegaron a tener un uso correcto en el noventa y cinco por ciento, luego disminuyeron y ahora han aumentado. Esas son encuestas que el Instituto Nacional de Salud hace en los mercados del país. Vemos una pues Altenango utilizando su mascarilla adecuadamente. Alta Verapaz apropiadamente ha aumentado su uso correcto pero nos preocupa regiones como Juteapa, Jalapa y Quichevo, Betenango que aún tienen a pesar de que noventa y cinco por ciento más de personas usan la mascarilla sólo un setenta por ciento la usa adecuadamente y eso recordemos es muy importante para mantener la prevención del contagio. Siguiente. Bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy, así que estamos abiertos a preguntas y muchas gracias por asistir. Buenos días, mi pregunta es la disminución en alerta de municipios, los treinta y seis que mencionaban hace algunos días, se debe a que no hay pruebas en los municipios donde están aranjado y amarillo porque ayer platicaba yo con algunos alcaldes que están en alerta roja y me decían que los municipios que están en anaranjado y amarillo no tienen pruebas y que ellos tienen más de trescientas pruebas en determinado tiempo. Hay una combinación de razones, de hecho ayer tuve una conversación con una periodista que exploró cuatro municipios donde había pocas pruebas y al hablar con los alcaldes y inclusive médicos del distrito de salud les preguntaba si tenían suficientes pruebas. Todos respondieron que tenían suficientes pruebas, pero la razón que sólo habían hecho una prueba es que ellos no consideraban que era necesario hacerse la prueba. Creo que hay algunos alcaldes que piensan que mientras no hagan pruebas van a mantener a su municipio un color bajo. Lo que tienen que estar seguros es que eso va a redundar en casos ocultos dentro del municipio, va a propagar el contagio y va a producir muertes innecesarias. Entonces nosotros hacemos un llamado muy claro a tanto médicos como el sistema de salud, como los alcaldes mismos y los líderes, tanto religiosos como comunitarios, a que estimulen y le pidan a la población que se haga pruebas cuando tenga algún síntoma sospechoso de COVID-19. Esto es importantísimo para mantener un monitoreo sobre la epidemia muy cercano y que nos permita saber realmente cómo poder ayudarlos en caso de que las cosas se pongan difíciles en su municipio. Es la única manera que vamos a salir a largo plazo en este proceso y de nuevo, mucho de la disminución de pruebas que estamos viendo se debe a la que la población misma piensa que en este momento ya no hay necesidad de irse a hacer la prueba porque el pico de la epidemia ha pasado. Yo por el contrario quisiera estar seguro de que la población sepa que hay probablemente un repunte en camino y que este es el momento de estar seguro que usted se hace la prueba a tiempo para poder detectarse si usted es un caso de coronavirus 19 en el caso de que tenga síntomas sospechosos. Buenos días, doctor. Respecto al tema de las personas que están en estado crítico, ¿qué cuadros clínicos presenta esto? ¿Y cuál es la advertencia o la alerta que ustedes están enviando para que no se complique? Bueno, de nuevo queremos hacer un llamado. Por ejemplo, en mis conversaciones con los directores de algunos hospitales, sobre todo el parque temporal de la industria, nos cuentan de que muchos de estos casos críticos están llegando de nuevo muy tarde a los hospitales. Esto probablemente se debe, uno, a que las personas no se están haciendo la prueba tempranamente. Así que si usted tiene síntomas sospechosos de coronavirus, tiene tos, tiene congestión nasal, tiene pérdida del olfato, cualquier razón que hace sospechar que usted pueda tener coronavirus, hágase la prueba tempranamente. Si usted se hace la prueba tempranamente, tal como se la hizo el presidente, usted puede tener la posibilidad de que lo traten adecuadamente y de una manera rápida y de esa manera evitar que usted se complique. Si usted, esos síntomas continúan complicándose y nota que hay dificultad para respirar o la fiebre ha persistido por varios días, por favor vaya al servicio de salud tempranamente. No ayuda al que usted llegue ya con una dificultad respiratoria muy severa o que haya pasado varios días con dolor de pecho, porque lo que va a pasar es que va a llegar a un estado mucho más crítico que va a ser difícil para los médicos poder tratar. Nuestros médicos hoy por hoy y nuestro equipo de salud es extremadamente capaz de poder salvarle la vida si usted llega tempranamente a los hospitales. Buenos días, doctora Andrea Domínguez de Noticiero Guatevisión Prensa Libre. Si bien se presenta este porcentaje de las personas que usan mascarilla y qué tipo de mascarilla se usa en el país, ¿en qué departamento se realizó este monitoreo y cuántas personas abarca este estudio? Y principalmente, ¿cuáles son las recomendaciones para esta población que pese a usar mascarilla no la está usando de forma correcta? Bueno, primero, estos estudios son conducidos como parte de los monitoreos que el Instituto Nacional de Estadística hace en los mercados con respecto a la canasta básica y al monitoreo constante que tienen los mercados. El Instituto Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía decidieron agregar a esa encuesta que ellos venían haciendo de por siempre algunas observaciones con respecto al uso de mascarilla. Es una muestra muy representativa, se hacen varios cientos de encuestas en cada mercado y se toman estas regiones. Como ustedes pudieron ver, Alta Verapaz, Petén y Zaval, digamos el área nororiente y suroriente, todo el área suroccidental y el departamento de Guatemala. Lo bueno de esta encuesta es que ha sido una encuesta semanal que nos permite ir monitoreando la trayectoria de cómo las personas están usando la mascarilla. Y como les decía, es claro de que no ha habido una disminución en el portar la mascarilla. Las personas están llevando consigo su mascarilla. El problema es que no la están usando bien todo el tiempo. El problema que estamos teniendo ahorita es que nos estamos relajando y nos estamos quitando la mascarilla cuando vemos a personas que son conocidas y creemos que no están infectadas. Y eso va a ser realmente el problema para poder contagiarse sin que uno lo quiera. Nuestra recomendación es mantenga su mascarilla. A la única persona que usted le puede confiar es a su burbuja familiar. Significa las personas que viven con usted. Y aún a ellos sabemos que si están trabajando es posible que puedan ser contagiosos, pero es menos probable que su burbuja familiar sea contagiosa. Por favor, si usted sale y está con amigos o por alguna razón está en el trabajo, mantenga su mascarilla todo el tiempo. No se la quite ni siquiera cuando usted se sienta que, digamos, le cuesta respirar a través de ahí. Por eso es tan importante usar la mascarilla correcta. Por ejemplo, en este ensayo de gimnasios, hemos notado que algunas personas quieren llegar a hacer ejercicio con una mascarilla N95. N95 es casi imposible respirar, hacer ejercicio de alto rendimiento con una mascarilla en el 95. Entonces las personas terminan quitándose la mascarilla como una manera de respirar. Lo que debieran hacer es usar una mascarilla de tela que le va a permitir, digamos, tener esa cobertura correcta, pero evitar quitársela cuando está haciendo ejercicio. Así que, de nuevo, es saber usar la mascarilla correcta en el momento correcto. Doctor, buenos días. ¿Nos podría dar cuál es el promedio de pruebas que han realizado en los últimos 15 días o en la última semana y también el porcentaje de positividad de esto? Sí, a nivel nacional estamos alrededor de 3.000 a 3.500 pruebas diarias. Como les mencioné, la caída más importante que hemos tenido es en la región metropolitana. Ustedes pudieron ver las gráficas. Eso nos ha llevado a que mientras el Departamento de Guatemala, por ejemplo, deberá estar haciendo 1.400 pruebas como mínimo por día, en este momento están haciendo alrededor de 600 a 700 pruebas diarias. Creemos que los municipios del Departamento de Guatemala deben aumentar de nuevo su capacidad de rastreo de pruebas y es importante que eso sea un trabajo no solo del sistema de salud, sino de la población como tal. Si usted tiene síntomas que sospecha que es una infección respiratoria, por favor, si puede, vaya a hacerse la prueba, porque si usted tiene un caso de coronavirus, lo podemos detectar temprano y si usted es un caso de coronavirus, podemos aislarlo de manera que usted no siga infectando a otras personas. Buenos días, director. Jessica García, de TV Azteca. Quisiera saber si usted nos puede compartir actualización del Centro de Salud, cómo se encuentra actualmente o cómo están avanzando en el Aeropuerto Internacional Aurora. Gracias. Gracias. Hasta ahora, como ustedes ven, se han tenido aproximadamente 4 a 5 vuelos diarios en el Aeropuerto Internacional Aurora. De estos, más o menos han sido entre 700 a 900 pasajeros diarios. Fue una, creo que una estrategia muy positiva el hecho de que el Centro de Salud se haya instalado en el aeropuerto. Eso ha permitido que los guatemaltecos que no traen pruebas puedan hacerse la prueba en el Centro de Salud. A través de este sistema se han detectado, como ustedes ya saben, dos casos de personas levemente sintomáticas o asintomáticas que no traían la prueba y eso nos ha permitido, digamos, poder evitar que estas personas puedan ir a diferentes localidades del país y poder contagiar a otras personas. O sea que ese sistema que se estableció fue muy estratégico. En algún momento había mucha duda de parte de organizaciones internacionales con respecto a si debiéramos establecer un control tan estricto en el aeropuerto por los problemas que esto pueda generar en términos de dónde pueden las personas hacerse sus pruebas, etc. Pero hemos demostrado, solo a través de los últimos cuatro días, que realmente un monitoreo estricto a nivel del aeropuerto es vital para poder evitar esas importaciones que no queremos tener. Con relación a la cantidad de pruebas que se está realizando diariamente en el aeropuerto, ¿sí tiene el dato, director? Sí, estamos, si no estoy equivocado, el reporte es alrededor de 80, 90 pruebas diarias. Eso va a depender del número de personas que vienen sin prueba de PCR, pero es más o menos el promedio que se ha tenido por día. Doctor, mi pregunta va encaminada a la salud del presidente. Tomando en cuenta que, pues, se tiene conocimiento que usted es uno de los médicos tratantes, ¿qué está tomando el presidente? Y si ya se estableció una ruta de infección, tomando en cuenta que también en el Congreso, pues, hubo una sesión y todos los diputados estaban ahí. ¿O cómo se está trabajando para darle seguimiento a estos casos o posibles casos? Gracias. Bueno, primero que todo, no soy el único médico, digamos, ayudando al tratamiento del presidente y como tal, obviamente, sólo el presidente como paciente puede hacer, digamos, un comentario sobre su tratamiento. En este caso, digamos, yo creo que el presidente ha sido muy transparente en términos de informar a la población qué es lo que está él tomando, cómo está su evolución clínica y nos alegra hasta este momento que su condición se mantiene como un caso leve y que ustedes vieron el día de ayer, inclusive participó en el gabinete de ministros por varias horas, lo cual sólo nos dice la estamina que el presidente tiene para continuar trabajando a pesar de esta enfermedad. Y con respecto a, creo que la segunda pregunta era... ¿El seguimiento de un ciclo de infección? Ah, sí. ¿Dónde pudo haberse establecido el ciclo de contagio? Sabemos que la incubación de este virus es alrededor de cinco días en promedio. Puede ser tan corto como dos o tres días y tan largo como diez días. El presidente constantemente ha estado en actividades alrededor del país, estuvo en Huevetenango, estuvo en otros lugares y realmente a veces una persona como él que es tan móvil y que se mantiene haciendo tantas actividades y a veces las personas se le juntan o se le aglomeran muy rápidamente, es difícil establecer exactamente el punto de contagio que él haya tenido. ¿Y el seguimiento a las personas? Sí, el presidente claramente estableció y se dio recomendación a todos los ministros y a personas que estuvieron más cerca de él en esas... tanto en los dos días antes de que él iniciara los síntomas como después, hasta que se hizo el diagnóstico, de manera que estas personas pudieran realizarse las pruebas y básicamente mantener un monitoreo sobre su salud y evitar que, digamos, esa cadena de infección se propagara. Doctor, respecto a... en dos semanas prácticamente vence el estado de calamidad. Ante la situación del presidente, se va a recomendar una nueva prórroga, una nueva petición de prórroga en el Congreso. ¿Puede que ya la otra semana eliminarse el toque de queda? Pues las medidas, las disposiciones presidenciales solo fueron por una semana y se venía acostumbrado quince días. Bueno, por ahorita las disposiciones presidenciales se han puesto a la semana, pero, digamos, continúan sin mucho cambio hasta que el estado de calamidad llegue a su fase de expiración, ¿verdad? El presidente está discutiendo con el gabinete de ministros la necesidad de una prórroga de ese estado de calamidad. De nuevo, esto es una epidemia de largo tiempo, ¿no? Sabemos, por un lado, que el estado de calamidad le permite al gobierno poder establecer algunas medidas específicas que disminuyen la movilidad. Hemos visto que la reapertura que hemos tenido ha sido casi de regreso a una normalidad. Nos preocupa eso, porque eso significa que si llegáramos a relajar algunas medidas adicionales que no nos permiten establecerse a partir del estado de calamidad, como el toque de queda y otras restricciones que hoy por hoy se tienen, esa movilidad aumentaría todavía más, y eso nos preocuparía en términos de esta segunda ola de contagios que puede ocurrir. Pero, de nuevo, esta es una decisión que tiene que tomar tanto el presidente como su gabinete y trasladarla al Congreso para su discusión y aprobación. Doctor, si bien se habla de que hay municipios que tienen en este momento pocas pruebas, ¿a qué se debe esto? Y le pregunto si se están ya detectando o usando los rastreadores tanto con lo que ocurre en estos departamentos y municipios con pocas pruebas, así como si se plantea o se planea usar rastreadores en el caso del presidente Alejandro Yamatey, teniendo en cuenta que, como usted lo ha dicho, es una persona a la cual se le aglomeran diferentes clases de personas, y el claro ejemplo fue lo que se vivió el 15 de septiembre en el Congreso de la República. Bueno, de nuevo, el sistema de rastreadores nos sirve para ir a detectar esos casos, no detectar los casos, sino que básicamente a partir de un caso positivo, ir a rastrear a las personas que pueden ser contactos. Por supuesto, en esa cadena, digamos, de contagios que existió dentro del Ejecutivo, ha habido un rastreo ya de parte del Ministerio de Salud de todos los contactos. No hay necesidad, digamos, de establecer un sistema de rastreadores a la par del presidente todo el tiempo, pero el sistema de rastreadores va aumentando. Hasta la semana pasada se tenían contratados alrededor de 700 rastreadores de los 3.500 que se necesitan. En nuestra visita a Altavera Paz y a Izabal, se continuó trabajando con el área de salud en esa capacidad de aumentar el número de rastreadores en estos departamentos, que es tan importante. Y de nuevo, quiero insistir que la disminución de pruebas en municipios, en su mayoría, se debe a dos factores. En algunos municipios, los distritos de salud no han hecho toda su gestión para obtener las pruebas, pero hay pruebas en la mayoría de municipios. Y segundo, es esa importancia que le debe dar un alcalde, un líder de la comunidad, para que la comunidad vaya a hacerse las pruebas, para que la población trate de diagnosticarse si tiene síntomas sospechosos, es la única manera para nosotros de seguir trazando la epidemia. Gracias. Doctor, ante esta disminución de pruebas y que se continúa la baja, ¿la COPRECOVID plantea o contempla alguna otra estrategia para pasar de un color a otro? Por ejemplo, basado en, con base en el encamamiento o la cantidad de fallecidos, o para, porque será muy complicado pasar de un color a otro estando a la baja todo el tiempo. No es complicado pasar de un color a otro si usted hace la suficiente cantidad de pruebas. La clave para los municipios, si quieren cambiar de color, es hacer suficientes pruebas para poder trazar la epidemia. Recordemos que la mortalidad en un país como Guatemala no necesariamente es un buen indicador de cómo están, de hecho la mortalidad ha disminuido en el país, o sea, en términos de cómo los médicos están trazando la epidemia. Si hubiéramos basado, digamos, el cambio de color en mortalidad, hoy estaríamos todos en amarillo, sin que eso refleje realmente la intensidad del contagio. Y a nivel de camas hospitalarias, quiero insistir, y esto es una discusión que hemos tenido no sólo con el Congreso, sino que hubo varios líderes, recuerden, no hay un hospital en cada municipio del país, por tanto no podemos usar la ocupación hospitalaria como una manera de mantener a los municipios en diferentes colores. Eso nos sirve principalmente para ir viendo cómo todo el departamento está y esa capacidad que tienen. Por ejemplo, un buen ejemplo es que una buena cantidad de pacientes que están viniendo al Parque de la Industria son pacientes referidos de los otros departamentos, por lo tanto, por ejemplo, el Parque de la Industria tiene una ocupación hospitalaria alta, pero no depende de que el departamento de Guatemala esté necesariamente mal, sino que otros departamentos le refieren pacientes. Así que tenemos que ser claros por qué cada indicador fue escogido y en este caso la COVID-19 continúa bastante confiada en que los indicadores que se establecieron nos están permitiendo trazar la epidemia correctamente. Doctor Asturias, muy buenos días. Luis Vintorres, Canal Antigua. Se avisó ahora y hay indicios de una segunda ola de contagios COVID-19. ¿Se podría establecer una fecha certera o en especial y en dónde estaría este máximo foco de contagios? Teniendo en cuenta que en el mapa, el departamento de Guatemala es el que más presenta preocupación, pero ¿hay algún foco en especial en todo el territorio guatemalteco? Gracias, Ludwig. No, en epidemiología tratamos de no establecernos en fechas, porque no existe, no es pegarle a una fecha lo que importa, sino que es la tendencia. Y la tendencia nos comienza a mostrar de que hay algunos indicadores que nos comienzan a dar señales de que esa segunda ola puede estar en camino. Lo importante de esto es mantener esa vigilancia sobre la tendencia de casos, levantar la capacidad del número de pruebas. O sea, el Ministerio de Salud y el Seguro Social tienen la capacidad de hacer pruebas, tienen pruebas desplegadas a nivel de los diferentes servicios de salud. Llamamos a la población a, por favor, hacerse más pruebas y, obviamente, el sistema de rastreo debe estar robusto para poder trazar el proceso. Creemos, mi pronóstico es que vamos a ver en las próximas dos semanas si el repunte se da. Se va a estar dando, como la coprecogida había mencionado, en la segunda quincena de septiembre, principios de octubre. Veremos qué tan intensa es esa segunda ola, pero no me cabe duda que vamos a verla venir en las próximas semanas. Doctor, la Organización Mundial de la Salud advirtió la semana pasada que los casos de coronavirus han aumentado de manera alarmante en Europa. Por eso se han tomado nuevas acciones de confinamiento, por ejemplo, en Madrid. ¿Nosotros en Guatemala ya tenemos un plan para esta segunda ola de contagios? Por supuesto. Y la Ministra de Salud ha sido muy clara al respecto en los preparativos que ha tenido el Ministerio de Salud con respecto a esa preparación para la segunda ola. Ella ha sido muy clara con todo su equipo de salud en términos de cómo debe prepararse. De hecho, desde hace tres o cuatro semanas, tanto Coprecovid como el Ministerio de Salud han estado teniendo reuniones en preparación para esa segunda ola de contagios. Como he mencionado, nada está fuera de nuestras decisiones. Si la segunda ola de contagios rebasa el sistema de salud, obviamente tendrían que tomar secciones mucho más drásticas, pero por ahora tenemos que recordar que el tablero de alertas nos permite mantener esas regulaciones mientras la población se apegue a esas regulaciones. Nuestra preocupación más grande hoy por hoy es que hay muchos segmentos de población, grupos de población, que están desobedeciendo las regulaciones. Y lo que ellos están provocando es la posibilidad de que exista una ola de contagio más intenso y eso nos preocupa desde el punto de vista de nuestra contribución como población a que Guatemala salga adelante y esté bien. Doctor, ¿será que nos podría informar acerca de cómo va con la aprobación de los protocolos de bioseguridad para abrir centros deportivos y sitios arqueológicos del país? El Ministerio dice que ya le envió el protocolo y que están como al pendiente de darle el visto bueno. Sí, estamos en esa revisión de esos protocolos. Obviamente estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Cultura y Deportes y como le digo, van a depender de varias cuestiones. Uno, la observancia que estamos teniendo sobre el Parque Zoológico La Aurora, que ha sido un ejemplo para ese ensayo inicial de apertura de parques nacionales y ustedes escucharon ayer en el gabinete con el presidente la intención que él tiene de comenzar a reabrir el Parque Tical y algunos parques nacionales importantes. Todos tienen que reflejar un protocolo estricto para poder evitar el contagio. ¿Hay alguna fecha estimada? No hay fecha estimada por ahorita. Doctor, si bien se ha visto el mal uso de esta mascarilla desde la COPRECOVID, ya se tienen acciones que se hagan recomendaciones. Al inicio, cuando se estipuló que el uso de la mascarilla era obligatorio, se había señalado que se iba a estar desde arrestando a las personas hasta interponiendo multas, pero muchos de los televidentes denuncian que en el interior del país la gente en los mercados, en los parques, etcétera, no están haciendo uso de la mascarilla ni del distanciamiento social. Desde la COPRECOVID, ¿habrá algún tipo de recomendación para verificar que realmente se esté cumpliendo con los protocolos que se piden? Yo creo que hemos sido muy claros, tanto desde COPRECOVID como desde el lado del presidente y el Ministerio de Salud en la importancia del uso de la mascarilla y el que la población tome conciencia al respecto. Esto es una cuestión de educación, esto es una cuestión de conciencia, es una cuestión de, como el presidente ha insistido, protegernos a nosotros mismos y proteger a los que queremos. Y aquí debemos ser muy claros que es a través de esa conciencia poblacional que protegemos a nuestra comunidad. Yo creo que todos debemos ejercer nuestra responsabilidad ciudadana. Cuando usted ve a una persona que se le acerca sin mascarilla, por favor, retírese de esa persona, porque usted básicamente va a ejercer, va a provocar en esa persona la presión social que debe tener para poder usar la mascarilla bien y todo el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Únicamente los instamos nuevamente a no bajar la guardia en las medidas de prevención. Ya han visto ustedes que el descenso de casos no necesariamente indica que la epidemia está bajo control. y bueno, tengan ustedes muy buen día y de nuevo, muchas gracias por su atención y sus preguntas. Gracias. Gracias.